Pues es que cada año es este dilema. No sé si les ha tocado. A mí casi cada año, casi cada año me toca por ahí alguna discusión, algún análisis de... A ver, ¿y tú a tus hijos qué les inculcas? ¿Halloween o Día de Muertos? No, pues es que yo dejo que celebren las dos. No, es que mal. ¿Por qué? Que no celebren Halloween, que celebren Día de Muertos porque estamos perdiendo nuestras tradiciones. Además son tradiciones de nuestros ancestros, me dicen algunos, ¿no? Son tradiciones prehispánicas. Y bueno, a veces por no generar una polémica, pues se queda uno así como... Está bien. Respeto. Pero hoy quiero compartir con ustedes un poco de esa información que investigamos, que investigó el equipo, para... Pues esto, dejarles esta reflexión sobre Día de Muertos o Halloween. La fusión de tradiciones y costumbres. Cada año, les decía, surge este dilema, ¿no? Se abren los debates, se defienden posturas, las hay de todo tipo. Desde las muy radicales, ya les decía, que hablan en contra de la transculturización estadounidense y la muerte lenta de nuestras tradiciones ancestrales. Y están las otras posturas, las que reconocen, las que reconocemos, un proceso natural, normal, de intercambio cultural, de mezcla de hábitos y costumbres y con ello el nacimiento de nuevas culturas. El Día de Muertos o celebración para los fieles difuntos que se lleva a cabo en México, de los días 1 y 2 de noviembre, tiene en efecto raíces prehispánicas. Pero, retoma conceptos católicos, religiosos, que llegan a nuestro país en la conquista española. A eso se le llama sincretismo. El sincretismo es la mezcla de comunidades, razas, creencias, tradiciones distintas para dar lugar a una cultura híbrida, a una nueva cultura. Entonces, pues, la celebración de Día de Muertos es una celebración sincrética, producto del sincretismo, de esta mezcla que tuvo nuestra raza prehispánica con la raza española. En varios países latinoamericanos, el 1 de noviembre se festeja el Día de Todos los Santos. Es decir, ya es esta un paso de lo que fue el resultado de la evangelización y los pueblos terminaron celebrando el Día de Todos los Santos. En México, para nuestros ancestros, la muerte, para nuestros ancestros prehispánicos, la muerte era algo muy importante. Era simbólicamente fuerte, esencial entenderlo, hablar de ello, vivirlo, representarlo. Está prácticamente expresado en todas las manifestaciones artísticas, arquitectónicas de la cultura que ustedes me digan. La maya, la azteca, la tlahuica, la olmeca, la zapoteca, la que me digan. Los mexicas, por ejemplo, y otras culturas mesoamericanas llamaban al inframundo Mictlán, donde Mictlatenquitli era el señor de la muerte. Este era un lugar en que todos los difuntos tenían que atravesar para dejar su cuerpo terrenal. Por ello, el Mictlán tenía varios niveles, había varios obstáculos. En uno de los primeros niveles había un río en el cual solo podría cruzarse con la ayuda del solo escuincle, que es el perro mexicano. Y así se iba avanzando por el inframundo hasta el último nivel, donde había nueve ríos y en donde se purificaban ya todas las emociones humanas. Esa era la creencia prehispánica resumida, claro, aquí de una manera muy, muy concreta. Sin embargo, la celebración del actual Día de Muertos basa su origen en mayor parte los festejos católicos religiosos que los españoles trajeron en la conquista. Aunque algunos grupos prehispánicos como mayas y mexicas consiguieron rescatar algunas de sus tradiciones. ¿Qué fue lo que pasó? Miren, los españoles intentaron influir y eliminar toda la celebración de los conquistados porque las consideraban celebraciones paganas. La celebración pagana es todo lo que estaba fuera de su religión, la religión católica. Entonces, pues lo que fueron haciendo es castigar, digamos, eliminar, condenar esas celebraciones. Y para subsistir, para permanecer, para rescatar las tradiciones y gracias a que lo hicieron. Lo que fueron haciendo nuestros ancestros fue modificar y adaptar sus celebraciones para evitar que los españoles las consideraran paganas y las pudieran seguir celebrando. Así pues es que subsistió la celebración del Día de Muertos. Esa visión prehispánica de la muerte que tenía que ver con la guerra, por ejemplo, para terminar en esta expresión de la celebración de los fieles difuntos. En la época prehispánica había dos fiestas rituales, eran rituales, la pequeña y la grande. La fiesta pequeña iniciaba 20 días antes de la fiesta grande. La primera era dedicada a los niños y la segunda a los adultos, prehispánico. En la fusión cultural que hubo con España y que se consolidó en la colonia, el inicio de la celebración de los muertos adultos o fiestas grandes se hizo coincidir con la fiesta católica de los fieles difuntos. En fin, no vamos a entrar en el detalle de la historia, pero lo que sí queremos hoy subrayar, pues, es que finalmente nuestra celebración actual del Día de Muertos es una mezcla, es una combinación de una tradición prehispánica con una tradición religiosa católica que trajeron los españoles en el proceso de evangelización. Bueno, entonces el tema de la ofrenda, por ejemplo, la ofrenda, en el caso de las culturas prehispánicas, algunas comunidades indígenas, por ejemplo, pues esperaban a los espíritus que salieran del lugar donde se fueron al morirse, como el Mictlán, y los españoles decían las almas regresan del purgatorio. Finalmente, el concepto es el mismo. Y en ambas culturas la idea era, pues, dedicar un altar para recibir a esos que regresaban, unos del inframundo, del Mictlán, y otros del purgatorio, los católicos, y darles una luz y recibirlos. Ahí nace entonces el tema de la ofrenda. No hay una estructura, no hay una regla, no hay, cada pueblo tiene sus características, ¿no? Lo importante es ofrecerle a los difuntos, pues, luz para que guíen su camino. Estos, algunos hacen caminos de cempasúchil, ¿no? En fin, papel picado, calabaritas de azúcar, la comida que les gustaba, las bebidas que les gustaban, etc. Ellos son parte de las creencias. Y cierro con este análisis muy interesante del Halloween, que es la celebración que se contrapone a nuestra celebración tradicional, ¿no? Para empezar, reconozcamos el origen del Halloween. Es una tradición de origen celta, o sea, es de Europa, de Europa media alta, de los irlandeses, para empezar, de aldeas irlandesas que celebraban. A finales de octubre, el 31 de octubre era su fecha para celebrar el fin del verano y las cosechas. Ese era el objetivo. Entonces tenían su ritual. Es una fiesta de origen pagano, o sea, no es una fiesta religiosa, de origen pagano, de creencias paganas. De la noche del 31 de octubre, en la víspera de todos los santos en América, tiene raíces en un antiguo festival celta conocido como Sowing, así se pronuncia, Sowing, que significa fin del verano para los celtas. Los irlandeses llegan a Estados Unidos y se traen esa costumbre de su pueblo, con los migrantes irlandeses. Y es así como poco a poco y a partir de igual, el cruce de las culturas y las costumbres de los migrantes irlandeses en Estados Unidos es que se adopta en Estados Unidos la celebración del 31 de octubre como un ritual en el que igual se dejan en las ventanas una vela para guiar a los, este, como parte de los rituales que se tenían a los que venían, este, del, era un ritual de celebración de lo nuevo y lo viejo, pues, de lo que muere y de lo que nace, más o menos así podría ser la interpretación. Y después vinieron estas otras variantes de dejar ahí una calabacita con una vela para que no se apagara en los vientos que comenzaban, etc. Esa es la razón por la que el 31 de octubre es el Halloween y se empata con el 1 o 2 de noviembre de nuestros fieles difuntos en México. La costumbre celta era dejar comidas dulces afuera de las casas a manera de ofrenda, encender velas para ayudar a las almas de los muertos a encontrar el camino a la luz, etc. Y finalmente esta fiesta pagana, les digo, ustedes se va mezclando, va cambiando en el lenguaje, en la pronunciación y se mezcla finalmente con la cristianización en Estados Unidos y se mezcla con la celebración de la víspera de todos los santos. Y pasa a ser esta celebración celta del Sowing a la celebración o a la interpretación de la celebración en inglés de todos los santos de All Hall of Eve. Y entonces va derivando en All Hall of Eve en Halloween. Y esa es la razón. Eso quiere decir Halloween y por eso celebra el Halloween allá en Estados Unidos. En el fondo, finalmente, fíjense, esencialmente es lo mismo. No, en el fondo. Pero bueno, cada quien. Ahí les dejo los elementos. Ahí está un poco de la historia. ¿Qué celebramos? ¿Halloween o Día de Muertos? Uno sí y otro no. En contra del Halloween, dicen algunas movilizaciones. Bueno, muy respetable. Finalmente, ya les decía, muchas de las cosas de los seres humanos tienen de fondo la misma esencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!